Unidad de Medicina Reproductiva Clínica Cumbres del Norte Es la única en su categoría, desarrollando tratamientos de baja y alta complejidad para las parejas con problemas de fertilidad en todo el norte de Chile. Cuenta con un equipo médico altamente calificado y una infraestructura de primer nivel con todos los estándares de calidad para llevar a cabo las técnicas de fertilización in vitro. ¡Gracias por ver el video!